Bien, gracias Geryan, Franz y demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día a través de este su programa de mañana. Mire, acabo de enviar una imagen a la tablet. Es una foto, a ver si me la colocan, por favor. Para hacer un breve comentario y luego entrar al que le tenía preparado para el día de hoy. Vamos a ver si me la colocan. ¿Llegaría? Sí, sí, está ahí. Ahí está. No, esa no. Bueno, Leonel Fernández tuvo de cumpleaños también recientemente. Sí, el 26. El 26. Así que felicidades para el presidente de la Fuerza del Pueblo que cumplió 60 y pico ya. 68. 68 años. Hubo con sus hijos y presenciamos una foto que por primera vez la veíamos y es que Omar publicó en su Instagram una foto de él, su madre, su padre y su hermana y con una litografía donde inicia con amor la familia. Eso es un mensaje subliminal. Bueno, interesante. Porque recuérdate que cuando Leonel asumió el poder estaba divorciado. Sí, sí, no, claro. Bueno, la otra foto que envié. Ese es mi hermano Juan Carlos de la Cruz Rosa, dice él y Rosa porque tengo madre, que cumplió el día 24, día de Nochebuena, cumplió 50 años de edad. O sea que ya es un viejito, ya está dentro de los 50, es un viejito, así que bienvenido al club, bienvenido al club, mi hermano. Dentro de los muchachos de 50 años. Exacto, un muchachos de 50 años le está poniendo la barba blanca, sí, sí, se le está poniendo la barba blanca y perdiendo el pelo hace tiempo y esa que está ahí es Yadira Negrín, su esposa. Así es que para Yadira que ha logrado llevar a este ciudadano a los 50 años y para él que los cumple, felicidades. Bien, señores, miren, gracias por la foto. Miren, Iván Lorenzo, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara del Senado, en el Senado de la República. Leació en sonido. ¿Eh? A sonido. ¿No se está oyendo? No, no, al sonido, tenía la música todavía. Ah, ok, ok, ya, gracias. Miren, Iván Lorenzo publica en su cuenta de Twitter, publica una imagen de una encuesta que hizo Sigma 2. La pregunta que se hizo fue, ¿cree que el PLD tiene posibilidad de volver al gobierno en el 2024? Según Iván Lorenzo, 38.7% dice que no, y 54.5% dice que sí. 6,9% dice que no sabe, que no conoce, que no aplica, ¿verdad? Pero 54.5%. Miren, desde hace muchísimos años, por cierto, recientemente falleció el mago del maquillaje encuestador, que era Dorín Cabrera. Recientemente falleció. Y definitivamente desde hace muchos años en este país las encuestas se han estado utilizando para promover y promocionar ideas y criterios. Tendencias, tendencias. Exacto, tendencias, ideas, criterios acerca de un tema, de un aspecto. Y el aspecto político o la política ha utilizado mucho las encuestas para eso. Pero hay una lógica detrás del resultado de las encuestas que los encuestadores no pueden inventar con ella ni pueden evitar que uno pueda hacer sus análisis. Lo primero es lo siguiente. Este país que durante las campañas políticas nunca le ha interesado tanto el tema de la corrupción, le interesa, pero cuando usted pone en una balanza el tema de la corrupción en las campañas, usted ve que la inclinación no es, es bastante buena. Es decir, la inclinación al negativo, a no interesarme, es bastante buena. En cambio, aunque es un tema muy machacado, la gente no está tan interesado en eso. O sea, a la gente le importa que Danilo Medina o Leonel Fernández o Luis Abinader o el propio papá, Hipólito Mejía, hayan sido tildados de permitidores de la corrupción en sus gobiernos porque la gente se inclina al candidato. Entonces, es un tema que no le importa mucho a la gente. Pero, en este momento, la República Dominicana está viviendo la época que se recrea con la frase aquella en el circo romano. Al pueblo hay que darle pan y circo. Y en este momento, todos los bonos del PLD están puestos en la canata de la desafección. Es decir, en este momento, el PLD está en su peor momento. Primero, tiene un presidente que no está a la altura del partido en esta circunstancia en la que están y lo ha demostrado con los discursos que ha dado. Segundo, tienen un secretario general que tampoco está hecho a la medida de ese partido en la situación en que está ese partido y el background que trae. Pues, te ayuda bastante. Algo que mandé a la tablet. Ajá. Acaba de publicar Benicito que, de último minuto, Charlie Mariotti, en un programa de televisión nacional, acaba de retar al Ministerio Público a someter a Danilo. Le están tratando de provocar lo que se rumora. Ya. Eso no debe hacer un secretario de un partido. Es una locura. Entonces, no está Charlie Mariotti a la altura. Tampoco está su presidente. Y en este momento, los bonos del PLD están muy bajos porque la gente está disfrutando del circo de la corrupción y que pagán dijo. Y que Cerón, ¿qué se llama? El coronel. Cerón. No, Girón, Girón. Girón, Girón. Que el coronel Girón dijo que fulano gastaba qué sé yo cuánto. No, pero es que Girón ni siquiera era coronel. Creo que era sargento. No, mayor. 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 Ustedes no oyeron el comentario de nuestra compañera Carolina, que ella se anuga cada vez que habla sobre el tema. Y habla de los cuartos que se gata en esto. Y así hay una gran cantidad de personas en este país. Me va a decir a mí, Iván Lorenzo, que los números del PLD le están dando del 54. Eso ni él se lo cree. Eso no se lo cree ni los nietos de Francia, que son chiquiticos, ¿verdad? Sí, que todavía no tienen conciencia. Conciencia político. Exactamente. Entonces, por favor, no se crean que este es un país de tontos. Ya la pava no pone donde ponía en este país. Ya las cosas no son como antes. Fíjense que el gobierno no ha podido desvincular ni siquiera a todo el que quisiera desvincular para darle oportunidad a su gente. Porque ya las cosas son diferentes en la República Dominicana. Ya nosotros no nos meten gato por liebre muy fácilmente. Porque este es un país que ha avanzado. Y los únicos que no se han dado cuenta de eso y se creen que todavía es en la época del doctor donde con un discursito clásico del candidato a la presidencia Balaguer luego se justificaba un fraude por los bajos para que este ganara la presidencia otra vez. No, señores, ya no estamos en la misma época. Entonces, los políticos tienen que aprender eso. No me quieran meter gato por liebre. El PLD no está en esas circunstancias. El PLD no está en esa situación. Y sobre todo que tiene también un talón de Aquiles que es la fuerza del pueblo con un presidente con el carisma y las condiciones políticas que tiene Leonel Fernández. Entonces, déjate de eso, Iván. Sean ahora lo que tiene que hacer el partido de la liberación dominicana es ser más transparente para establecer la diferencia y para decirle a la ciudadanía que su visión ha cambiado. Y que pueden confiar en ellos en el futuro. Pero todavía no es tiempo porque no estamos en ese momento. Gracias. Gracias. Vamos a...